El peso pesado británico Dillian Wade quiere que su próximo combate sea contra Tyson Fury y esté por el título mundial en vez de reprogramar su cancelada pelea frente a Otto Whedding. Wade decidió renunciar a enfrentar a Whedding este sábado al aducir una lesión en el hombro y en estos momentos este luchador Wade obsetenta el título interino de la CMB y el retador inmediato de Fury quien retuvo su cinturón tras noquear a Dillon Wilder al comienzo del mes para completar su trilogía. Un batazo bastante saludable de Jorge Soler condujo a los bravos a un estupendo comienzo de la serie mundial. En su primer juego de inicio desde que dio positivo al COVID-19, el cubano se convirtió en el único pelotero que ha bateado un home run en el turno inicial de la serie mundial. Atlanta se sobrepuso a la pérdida del lanzador Charlize Morton por una fractura en la pierna y venció este martes 6-2 a los Astros de Houston en el primer encuentro, mismo que les da gran ventaja para ir a la cabeza de esta serie mundial. Luka Doncic totalizó con 26 puntos y 14 rebotes. Reggie Bulldog logró su mejor encuentro con su nuevo equipo al anotar 16 puntos y los Mavericks de Dallas derrotaron a Rockets de Houston 116 a 106 este martes. Fue el único partido del entrenador Jason Kidd en casa y el resultado fue muy satisfactorio. Kiezen Persik tuvo otra noche complicada disparando al comenzar uno de los 9 hasta que finalmente consiguió un triple y después ausentó por un buen rato. Cuando los Saints buscan diferentes maneras de entregarle el balón al dinámico corredor Alvin Kamara, hay muchas posibilidades de que eventualmente haga algo que ponga un partido a favor de Nueva Orleans. Los 6 expusieron especialmente énfasis en mantener a Raya Kamara como corredor, una estrategia sensata que considerando al viento fue muy dificultoso lanzar el balón el lunes por la noche y así fue, la mayoría de los receptores elegibles de los Saints no aportaron avances consistentes en un partido, esto en los 6 de la serie ofensiva de Nueva Orleans. Y esto sería todo para el siluatazo el día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enriquez y nos vemos hasta la próxima.